...por la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa. Muchas gracias, señor Presidente. Esta banca es la banca del Movimiento Popular Neuquino, le corrijo sus dichos. Sí, pero en el marco del interbloque, porque si no, no podría intervenir en esta parte de las exposiciones, diputado. Bueno, muchas gracias. Continúo en uso de la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, seguramente esta banca dista mucho de alguna de algún tipo de visión acerca de la política que vemos al menos desde el interior, en algunos programas de espectáculos. Esta banca trata siempre de, y este partido provincial siempre ha trabajado de manera de saltar esta grieta. Y ustedes saben que desde mi provincia, hace 60 años que gobernamos la provincia, con lo cual no podemos echarle la culpa a unos y a otros, sino que efectivamente asumimos las responsabilidades que tenemos a la hora de gobernar. Hora de gobernar que nos impone también la obligación de otorgar gobernabilidad a quienes quieren tener gobernabilidad y a quienes gobiernan, y en este caso, en este país. Nosotros de ninguna manera queremos ganar debates, y nunca en la provincia lo hacemos de esta manera, no queremos ganar debates, sí queremos solucionar los problemas de la gente. Los debates en todo caso tenemos a través de propuestas políticas que le exponemos a la gente, y en donde, fíjese, señor Presidente, que si bien no pertenecemos a la misma línea interna con el gobernador de la provincia, pertenecemos a diferentes líneas internas, fuimos a elecciones PASO, sí nosotros hoy, para poder ponernos de acuerdo en qué trabajo venía realizando en sí el gobierno de la provincia y de qué manera podíamos nosotros también apuntalar el trabajo en el presupuesto, trabajamos en conjunto con el señor gobernador y con todo su equipo de gobierno. Y es así que en este presupuesto vemos que existen muchas obras muy anheladas por los neuquinos, obras históricamente reclamadas por la provincia del Neuquén, avales, por ejemplo, para la electrificación rural y también para cerrar el Anillo Norte por 40 millones de dólares, el riego del Mar y Menuco por 100 millones de dólares, la infraestructura de energía renovable por 200 millones de dólares, el aval también por Chihuidos por 450 millones de dólares. También vemos obras históricas que hemos reclamado como lo es Chihuidos, en donde el Ministro se ha comprometido que en los próximos días ya se va a avanzar con los contratos. También se ha incorporado una obra muy importante que lo ha incorporado la provincia de Río Negro, que para nosotros es fundamental porque es el engranaje para poder llegar con energía eléctrica a Villa Langostura. Y fíjense lo que es lo paradójico, que en la provincia que produce el 28% de energía del país, Villa Langostura hoy se tiene que abastecer a través de gasoil para poder tener energía eléctrica. También vemos con muchísima alegría en este presupuesto la construcción de un gasoducto que va a permitir a los nauquinos poder sacar nuestro gas de nuestra tierra. Gas que seguramente se nos han acortado los plazos para poderle extraer y poderle brindar a los argentinos. Gas que en el 60% es aportado por los nauquinos y en lo cual ya estamos considerando que la mejor forma de poder extraer y de poder generar crecimiento para nuestra provincia y para nuestro país es poder exportar nuestro gas, para lo cual también estamos visualizando que hay que cambiar el paradigma de una explotación de un recurso en estado de carencia, sino todo lo contrario, poder realizar plataformas vinculadas a la exportación para poder salir con nuestro gas al mundo y para no ya pagar las barcazas que como este año la terminaron pagando a más de 30 dólares el millón de BTU y nuestro gas 3 dólares con 50, ojalá que la Argentina se pueda abastecer de nuestro gas, pero a su vez podamos traer divisas al país para equilibrar también la balanza de pagos. Vemos con muchísima alegría en esta última planilla que se nos ha acercado la multitrocha, la continuación de la multitrocha desde Arroyito hasta Plaza Huíncul, Utralcó, un pueblo y una comarca que sí, que vaya, que ha sufrido cuando muchas veces se extraen los recursos de nuestro subsuelo y después no les llegan inmediatamente las posibilidades de crecimiento a una zona. Por eso también seguramente vamos a seguir trabajando para que la refinería de Plaza Huíncul pueda financiarse correctamente para poder producir el combustible que necesitamos también los argentinos y que no lo tengamos que llevar solamente a Luján de Cuyo, a su Mendoza o también a La Plata para poder nosotros agregarle valor en la tierra nauquina. El Hospital Norpatagónico es otro gran anhelo que tenemos los nauquinos y también está en este presupuesto. Fíjense que los nauquinos, les cuento a los señores diputados, que hemos duplicado la población en los últimos 10 años y tenemos necesidades puntuales de políticas públicas que nos permitan asistir a todas las personas que eligen vivir a Neuquén porque seguramente en base a una buena administración y políticas públicas llevadas en el largo plazo, permiten tener a muchos argentinos la ilusión de vivir mejor. Por eso, señor Presidente, y para culminar, nosotros no somos oficialistas, nosotros no somos oposición, nosotros somos independientes y nos importan las necesidades y los problemas de los nauquinos y de las nauquinas. Por eso, así como en algún momento hemos apoyado a otro partido político que gobernaba el país para poder sancionar su presupuesto, para tener una herramienta de gobernabilidad, en este momento nosotros también vamos a acompañar la sanción de este presupuesto porque consideramos que es una herramienta para gobernar, pero además consideramos que se han tenido en cuenta muchísimas obras que son muy necesitadas por el pueblo del Neuquén y muy demandadas por el pueblo del Neuquén. Esta banca va siempre a defender el federalismo, pero el federalismo no solo en palabras, sino que siempre vamos a estar reclamando hechos concretos. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Figueroa.